¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese ámparo? Soy feliz, tan feliz a su lado Tengo a madre que llora por mí Si me salgo a la calle que ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo a madre que llora por mí Si me salgo a la calle que ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo a madre que llora por mí